Wendy Glass Club y Flotantes Entertainment presenta Este viernes 19 de septiembre, 9 de la noche El evento más explosivo de la temporada Mr. Hat Body 2014 en su cuarta versión Un grupo de chicos competirán por el título de ser el próximo cuerpo hat de Bonau Con un premio al primer lugar de 25 mil pesos En un espectáculo fuera de serie y lleno de sorpresas Donde te harán subir la temperatura Rompiendo los platos DJ Acme, el abusador Viernes 19 de septiembre, 9 de la noche Se repite la historia Mr. Hat Body 2014 En la monumental Wendy Glass Club Un evento de Flotantes Entertainment Invita de Fifo Empanadas Y Alexander Barber Service Nail Center Y Beauty Salon